Desde el año pasado que decidimos tener nuestro Día del Pueblo que por allí se confundía con la fiesta patronal entonces luego de una investigación que hizo una vecina aquí en nuestro pueblo y una serie de reuniones con diferentes instituciones del pueblo se decidió instituir este 25 de junio como el Día del Pueblo como tienen todos los pueblos, ¿no? 301 años Claro, serían 301 años desde que vinieron los primeros Iriarte que son los que le dieron, digamos, si se quiere forma a lo que es el pueblo hoy, ¿no? No hay fechas precisas en esa época pero bueno, luego de una investigación y al acuerdo de los vecinos se llegó a designar esta fecha y bueno, este año ya se hizo a su veto dictamos la resolución y todo para poder tener nuestro Día del Pueblo ¿Qué días programadas están desarrollando? Bueno, ahora es el acto cívico tuvimos ahí una oración en la capilla en virtud de los 200 años que cumple este año en diciembre y ahora el acto protocolar luego hay una cabalgata hacia la capilla vieja que queda en un campo colindante allí al diose y va a haber una cabalgata y la gente del pueblo va a ir para allá y luego una pequeña comidita así y ya finalizamos la jornada pero se ha convocado mucha gente realmente nos ha sorprendido y el día está muy lindo, ¿no?